bueno amigos qué tal cómo estamos ahora vamos a ir a conocer uno de los parques más importantes de la ciudad de quito acá nos desplazamos amigos llegamos a la plaza la alameda amigos esta plaza hay aquí una plaza también pequeña plaza que se llama plaza la república y esta plaza se encuentra ahí en la avenida 10 de agosto y también esta plaza ocupa un aproximado de 6 hectáreas amigos y lo que me llamó la atención de este parque es que vean ahí no tiene rejas para entrar al césped no tiene rejas ni mallas ni barreras nada está libre mira tú puedes entrar libre pero siempre con el cuidado y con la conservación respectiva hay que cuidar el medio ambiente ahora que en esos tiempos la contaminación está grande muy grande amigos vean acá entonces esos son los metropolitanos azules antes vimos los blancos y ahí está el estacionamiento del metropolitano que se llama el estacionamiento la alameda y vean todo este césped verde a dios santo verde verde se parece a los parques de miraflores del distrito de de lima hoy está este increíble y ahí está ahí tienen la palabra clásica quito quito van ecuador banco de ecuadora y ahí al fondo está la iglesia del voto nacional donde estuvimos nosotros amigos este parque de la alameda fue inaugurada en el año de mil quinientos noventa y seis y cuenta vean ustedes a mi atrás cuenta con un observatorio astronómico en el cual tienen ahí un telescopio ecuatorial amigos o sea este parque es muy importante ahí está el césped verde y la gente lo cuida porque la gente está caminando por las veredas más no por el césped no veo a ninguna gente tirada en el césped nadie está tirada en el césped están todos caminando por la vereda todos están ahí por la vereda están caminando acá está amigos ahí vean las áreas verdes los prados verdes y a su costado está el astronómico el observatorio astronómico o sea que está todo está ahí con su con sus rejas tienes que entrar a buscar la entrada principal para entrar ahí pero parece que hoy día no están laborando por ser un día un día un día de descanso para ellos no hay un pata de con sombría roja que está ofreciendo algo parece que estaba ofreciendo telefonía móvil o internet creo a hay ahí perros a hay amigos vean ustedes el parque y también lo que notaba que aquí hay bastantes ciclistas a a pesar que la ciudad es con subidas y bajadas amigo como se llama el parque y que encontramos en este hermoso parque este parque es el parque a la meda ya que encontramos en este parque encontramos como usted ve estos arbolitos que estos árboles que tienen 120 años de edad 120 años allá sí justo estaba escuchando acerca de eso sí ahí hay un arbolito allá allá listo que más encontramos lo que puedo opinar de esto es que es algo triste esto que no hay autoridades firmes bien paradas con ganas con interés de hacer las cosas en la vida ya autoridades que creo que no tienen ánimo ni a vivir ellos porque le digo vea ahí están trabajando con madera allá cuánto tiempo que arman y desarman arman y desarman lo mismo allá cuando para esto no necesita ser físico nuclear sólo necesita como se dice lo que dios dio la lógica y el sentido común allá si no tienes razón amigos como esto vea como esto vea amigos aparte de tener un observatorio astronómico un telescopio también cuenta con un chismógrafo y también cuenta con monumentos monumentos a las misiones geodésicas y también monumentos a la al churro de la alameda del siglo 20 amigos estamos llegando ya a donde están las piletas y tiene una especie de mini mini laguna se puede decir que es mini laguna entonces amigos vamos a ir conociendo este lindo parque mira mira a mi atrás hay unas fotos de de mascotas con un mural ahí interesante yo les hablé acerca de la mini mini laguna ahí está mira vean ahí vean la mini laguna ahí ya quieren salir los chorros del agua ahí y ahí no hay mascotas no hay patos no hay lo que sí hay es este ahí está el observatorio de animales vamos a ver de serie qué animales hay aquí animales oriundos de ecuador aves ahí está silvestres iguanas roedores auquénidos también ranas y se giran ahí para que se entretenga el niño ahí lo girándole conociéndole a él a uno le dice buscame a la rana de ecuador y el niño tiene que adivinar dónde podría estar o qué bonito ah miren ahí los troncos pintados miren miren ese asiento que está hermoso ese asiento de ahí de piedra qué hermoso amigos quiero decirles que los parques de quito son antiguos y lo demuestra el ese asiento hecho de piedra completamente piedra es la primera vez que veo que un parque tenga de piedra ese asiento de piedra debe estar llegando ya casi a los 200 años o estaría pasando amigos terminamos el recorrido del parque de la alameda ahora nos vamos a conocer otro parque importante de la ciudad que es símbolo de la ciudad amigos estos parques son históricos son emblemas de la ciudad de aquí de quito y y y